Mi nombre es Laura Cabrera, soy profesora de tecnología de los primeros y segundo años. Bueno, a ver, ¿qué es lo que están realizando y por qué tiene que ver otra vez la Fundación Peterson, que ya todos la conocemos, por el proyecto Eco Jabones? Bueno, buenos días. Estamos trabajando una capacitación del Grupo Peterson sobre la contaminación del medio ambiente, donde los chicos de primero OPE, con todos los alumnos de primero, eligieron un proyecto para hacer. ¿Cómo es esto, una capacitación? Para aquellos que no saben, ¿qué temas se tocan en estas clases que hacen virtual, no? Sí. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alexis Kuchen, profesor de matemática. Sí, bueno, lo que es el proyecto y la capacitación consta de varias clases virtuales para nosotros docentes, para los chicos y también, bueno, docentes y chicos todos juntos. Así que, bueno, está bueno porque a ellos les sirve. Estamos trabajando todo lo que es contaminación y a su vez también estamos trabajando, por ejemplo, en mi caso, en materia de matemática, tecnología o biología. Reúne varias materias. Está bueno porque están aprendiendo desde otro punto de vista, desde otro lado y, bueno, les sirve mucho. En mi caso, en matemática, tal vez que es difícil engancharlo a los chicos con este proyecto, la verdad que estamos realizando muy bien. Así que, muy contento. Laura, en estos años que llevas con la materia, tecnología, sé que varias veces han encarado proyectos de ambiente, pero se observa que en los últimos años se trata de involucrar a todas las materias y a toda la escuela. ¿Eso es así? Sí, primero que el trabajo es interdisciplinario y esto que me preguntás específicamente es porque la problemática se ha incrementado, es una preocupación actual. Entonces, casi todos los proyectos vamos por ese lado. Casi todos los proyectos que están enmarcados dentro de la institución estamos trabajando en algún punto con las problemáticas ambientales. Bueno, y por último, esto de modo personal, pregunta personal. ¿Que les haya ido tan bien con el proyecto Ecojabones? ¿Los ha motivado a los chicos a que tengan ganas de hacer estas capacitaciones y presentar nuevos proyectos? Sí, la verdad que sí. Ellos están entusiasmados. Gracias a Dios ganamos lo de Ecojabones. Y, bueno, ahora esperemos ganar con nuestro proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!